La Procuraduría General de la República La Procuraduría General de la República informa que en las últimas horas fueron consignadas ante la autoridad jurisdiccional varias personas que el pasado 11 de julio favorecieron la evasión de Joaquín Guzmán Loera del Centro Federal de Readaptación Social Nº 1, Altiplan. El ejercicio de la acción penal en contra de estas personas es el resultado de la línea de investigación que la institución llevó a cabo al exterior del penal y que son quienes en complicidad con otros sujetos al interior del centro penitenciario favorecieron la evasión. Hoy podemos afirmar que ha sido desarticulado el grupo responsable que desde el exterior planeó, organizó y materializó la evasión. Entre los participantes que ya se encuentran a disposición del juez destacan Uno, el principal operador y organizador de la evasión, quien al amparo de la coordinación de la defensa legal de Guzmán Loera, utilizó esa cobertura para hacer enlace con los responsables de la construcción del túnel e incluso quien habría realizado los pagos. Es la persona que constantemente ingresaba al penal con el hoy evadido para recibir instrucciones e informar de los avances de la fuga, así como contactar y transmitir órdenes a todos los participantes. Dos, uno de los pilotos históricos de la organización criminal que encabeza Guzmán Loera y que, además de las acciones propias de la evasión, según información proporcionada por diversas instancias de inteligencia, ha tenido participación en el trasiego de droga vía aérea. Con este, son dos los pilotos de dicha organización criminal que el Ministerio Público de la Federación ha puesto a disposición actualmente del órgano jurisdiccional. Tres, el sujeto a quien se le encomendó la coordinación de las negociaciones para la compra del predio, desde donde se construyó el túnel hacia el penal, quien es amigo del hoy evadido y habría coincidido con él durante su reclusión en la década de los 90. Cuatro, el responsable de organizar y dirigir la construcción del túnel, quien pone información de servicios de inteligencia, es reconocido como el coordinador de la construcción de otros túneles en la frontera con los Estados Unidos de América. Cinco, la persona que violando diversas disposiciones legales y participando en una simulación jurídica con pleno conocimiento de ello, transmitió la propiedad del inmueble desde donde se construyó el túnel de escape. Y seis, el cuñado de Joaquín Guzmán Loera, cuya participación en la evasión consistió en la organización y supervisión de la construcción del túnel. Además, fue el responsable de organizar la salida y traslado del evadido hasta uno de los sitios donde se ha refugiado. La dirección de las investigaciones llevada a cabo por el Ministerio Público de la Federación permitieron articular trabajos de naturaleza pericial y productos de inteligencia táctica que contribuyeron a las detenciones, facilitando la reconstrucción de los movimientos realizados por Guzmán Loera desde su fuga hasta los días recientes. Derivado de lo anterior, les confirmamos que Joaquín Guzmán Loera, al abandonar el túnel, se trasladó vía terrestre al municipio de San Juan del Río Querétaro, donde desde una pista ubicada en este municipio despegaron dos avionetas tipo CESNA. A los consignados de quienes informamos el día de hoy, hay que agregar a los ex servidores públicos, quienes actualmente están sujetos a proceso penal por la evasión. Todas las acciones logradas al día de hoy por la Procuraduría General de la República son el resultado de la gran coordinación que existe entre todas las dependencias que integran el Gabinete de Seguridad Nacional. Seguiremos trabajando de manera conjunta hasta lograr su recaptura.